Sería todo tan distinto con Cristo, si en cada corazón reinará el Salvador. No habría ofensas ni mentiras, sólo habría amor, sería todo más hermoso con Cristo. Tendrías tantas cosas lindas que compartir, si Cristo realmente vive en ti. Todos lo verán. El Espíritu Divino transforma a todos. Así, tan sólo su poder podrá cambiarte a ti. Sería todo más hermoso con Cristo. Tendrías tantas cosas lindas que compartir. Si Cristo realmente vive en ti, todos lo verán. Solo habrá azul o blanco. Solo habrá azul o blanco. Solo habrá azul o blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!